Estudiantes, bienvenidos a la asignatura de Gerencia 1. La asignatura de Gerencia 1 se servirá de manera multimodal. Trabajaremos una parte en virtualidad y en la otra parte tendremos cuentos presenciales. Es muy importante asumir una especial actitud ante esta metodología o esta combinación de metodologías. Se requiere de disciplina, de dedicación, de constancia, de revisar cuidadosamente el material que hemos diseñado para ustedes, de alejar las lecturas de los documentos, de mirar las presentaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, aprovechar todo ese material que hemos preparado para que ustedes puedan tener un nivel de aprendizaje mejor, más alto y más productivo en sus vidas futuras como profesionales. La asignatura de Gerencia 1 es una asignatura que es la base para formarlos a ustedes como gerentes empresarios, gerentes de empresas de terceros o gerentes de su propia empresa. Ojalá gerentes de su propia empresa. Como nuestro objetivo es formar gerentes y esta es la parte de fundamentación, seleccionamos seis temas que están distribuidos en seis unidades. La primera unidad es una unidad que titulamos la empresa, en la que ustedes sabrán qué es una empresa, en qué consiste la empresa, qué tipo de empresa hay, cuál es su definición y la importancia de crear empresa. La segunda unidad es una unidad que hemos denominado la administración. ¿Qué pretendemos con esta unidad? Que ustedes entiendan qué es la administración, cómo a lo largo de la historia ha evolucionado el pensamiento administrativo con la evolución de la economía más propiamente del sistema capitalista desde la revolución industrial. Pretendemos que entiendan que la administración es una disciplina que varía con las variaciones de los ciclos económicos. Pretendemos que entiendan para qué es la administración, cuál es el objetivo de la administración. La tercera unidad es más puntual y profundizada sobre esta segunda unidad. ¿Cuáles son las funciones de la administración? Denominada esta unidad entonces las funciones de la administración. La administración tiene cuatro funciones. La planeación, que algunos dicen que es la más importante. La organización, la dirección y el control. Hay quienes ya hablan de una quinta función que es la evaluación. La evaluación permite mirar cómo fueron los resultados frente a los presupuestos y tomar las correcciones frente a las desviaciones o montar planes de mejoramiento continuo. Estas cinco funciones son fundamentales para que una empresa funcione adecuadamente. Ustedes como gerentes, obviamente se centrarán en la función de la planeación. La planeación es una función que el gerente utiliza como herramienta para soñar el futuro de su organización. Futuro de la organización que solamente se puede ver concretado, es decir, que se puede ver en la realidad plasmado si se utilizan planes, proyectos y tareas para ejecutar ese sueño. La cuarta unidad es importantísima también y fíjense que vamos teniendo coherencia. Estamos hablando de lo interno de la organización, pero ahora en la cuarta unidad vamos a hablar de lo externo, cómo lo externo afecta a la organización. Esta unidad se denomina fundamentos de economía. Economía y gerencia están profundamente relacionados. No se concibe un gerente que maneje una empresa sin saber qué está sucediendo en la economía regional, en la economía nacional, en la economía continental y en la economía mundial. Cuando hablamos de globalización, ya se entiende que las organizaciones de una forma u otra se desenvuelven en un mundo globalizado, bien sea porque están globalizadas o porque tienen alianzas estratégicas o son proveedores de unidades productivas globalizadas. Total que con este módulo de fundamentos de economía pretendemos que ustedes entiendan que el comportamiento de las barreras macroeconómicas, que las acciones del Estado como agente económico activo inciden sobre las decisiones que ustedes deban tomar inmediatas o sobre decisiones a futuro. Es decir, un gerente que no se levante a primera hora a leer el periódico a ver qué está sucediendo en el mundo económico es un gerente tarde o temprano condenado a fracasar. La quinta unidad ya se refiere más propiamente al producto, se llama fundamentos de mercadeo. ¿Qué pretendemos aquí? Que ustedes adquieran herramientas teórico prácticas que les permitan conocer su mercado específico para colocar adecuadamente sus portafolios de productos y servicios. ¿Cuál es el mercado específico para un médico veterinario y zootecnista? ¿Cuál es el mercado específico para un odontólogo? ¿Cuál es el mercado específico para un abogado? ¿Cuál es el mercado específico para un químico o farmacéutico? ¿Cuál es el mercado específico para un biólogo? Son mercados, son hechos de mercado muy diferentes. Pretendemos entonces que ustedes aprendan a utilizar la herramienta del mercadeo como una herramienta útil para llegar a sus clientes y satisfacer sus necesidades. Una sexta unidad y final que no podía faltar es fundamentos de legislación laboral. ¿Por qué fundamentos de legislación laboral? Por una razón muy sencilla. El país ha sido muy informal en la contratación. Cuando uno coloca a una persona a hacer una tarea, le da una orden y le paga una remuneración, ya ahí existe un contrato de trabajo. Eso no lo hemos podido entender, sobre todo en un país de MIPIMES. Lo que pretendemos acá es que ustedes tengan fundamentos y que entiendan que un gerente debe, teniendo los fundamentos, de asesoración en el tema laboral para contratar, para despedir, para seleccionar un trabajador. Porque la ley colombiana y el Código Sustantivo del Trabajo protegen al trabajador. Aunque las partes tienen obligaciones similares, deberes y derechos similares, el patrón no debe ser muy cuidadoso del manejo del trabajador. Lo que pretende esta unidad entonces es que una empresa no se vaya a acabar por una demanda laboral debido a que el gerente no tenía ni siquiera conocimientos básicos de lo que es la legislación laboral colombiana. Fíjense entonces que estas seis unidades pretenden tomar lo básico, lo general de las herramientas que se requieren para gerenciar adecuadamente una empresa y suministrárselas a ustedes, para que se nutran de ellas. Repito lo que les decía al principio de la introducción, aprovechen el material, lean los documentos, miren los videos, retroalimentense de las evaluaciones, miren los videos varias veces. Un video no se cansa por ser pasado 100 veces, un profesor sí se cansa de repetir 100 veces lo mismo. Yo como docente de estas asignaturas, más nuestro equipo de trabajo estará siempre a disposición de ustedes, no solamente en los encuentros que tenemos programados, por ejemplo, porque se trata, como les decía anteriormente, de una metodología bimodal, sino que hay un equipo de docentes también que vamos a estar pendientes por fuera de los encuentros para asesorarlos, para resolverles dudas, para que conversemos sobre las inquietudes que empiecen a tener ustedes de creación de empresa. De manera que bienvenidos en nombre de la institución, en nombre mío, en nombre de las facultades. Muchas gracias. 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 Gracias.